alerta los frailes tv show bienvenidos a otra entrega más de alerta los frailes tv show chile hola rose yo no entiendo ese nombre es francés no puede que hola rose 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 por aquí bien y tú sí no todavía saludamos a la bella talentosa elegante habla bonito habla chulo para el almanzar hola hola manáuri hola todo el equipo cómo se sienten perfectamente bien mucho mejor de estar aquí para llevarles a ese público entretenido bueno porque cada quien tiene su estilo propio hablando de estilo propio estamos en tiempos de pandemia una crisis mundial aquí en república dominicana cerca de un millón de personas sin empleo o por lo menos en su casa en recesión qué pasa que ha traído crisis económica crisis sanitaria y todo eso ha llevado a nuevas formas de cómo progresar de buscar el peso de sobrevivir de sobrevivir digital que ha ayudado mucho pero hay un sector que ha venido perjudicado que es el sector del entretenimiento los frailes también porque aquí los drinks y discotecas están cerrados pero qué pasa que cuando tú cierras un drink o una discoteca no solamente se afecta el dueño de la discoteca sino los empleados la camarera los dj el bartender el comerciante pero sabe algo espérate que hay uno el suplidor lo que sufren más lo que sufren más muy bien ahora ahora voy a un punto hay un sector que no me están tomando en cuenta la chapeadora cómo se está haciendo la chapeadora en tiempos de pandemia es el tema de hoy arrancan ustedes dos como que no yo no porque yo no chapeo yo me sé el modo operando porque uno ando en el medio y veía y yo pero ven acá ah tú la hacía que tú la hacía pero ahí que es pero ahí Dios mío llévenme al paso yo soy una mujer casada hace 13 años ay ¿hace cuánto? 13 para 14 años pero ¿y cuántos años tú tienes mamela? yo tengo 30 ¿30 años tú tienes? ah pues ya lo dices con dos muchachos ya lo dices ah pero mira yo soy mayor que ella vienen retoques por ahí ¿tienes qué? 33 voy a cumplir en noviembre también ah pero estas mujeres están enteritas que es lo que es pero tú y yo estamos ¿qué es que es lo que estamos haciendo tú y yo? y eso tienen unos retoques por ahí ¿también? ¿qué? pero en pandemia te pasa retoques vea que hay verdad ¿qué chapea a la mujer aquí de los fracos en la pandemia? yo no sé lo primero a definir lo primero a definir ustedes dos como mujeres que son ¿qué es chapeo? claro bueno eso depende porque realmente chapeo en nuestro país es un término muy dominicanizado que todos sabemos lo que significa no yo no sé lo que significa pero chapeo a nivel de diccionario tiene otro significado chapear es chapear la grama vamos a chapear para la calle eso es chapeado chapeado es una técnica de banisteria exacto el chapeo de la calle qué vaina me están mareando vamos al barrio vamos al barrio dígame qué es lo que es ¿qué significa chapeo? ahora chapeo aquí en San Diego en República Dominicana ok no ese término se ha ido mundial se ha ido pero es nativo internacionalizado con esa connotación es de aquí perfecto ¿qué es chapear? bueno chapeo de una manera u otra es como un trueque exacto un intercambio pero qué bonito un trueque sí ese término ese término de la época de Trujillo una Picasso una Picasso de la calle es un trueque Pamela Neruda es un trueque o intercambio de la época de Trujillo de ese término es un trueque del cuerpo con cosas materiales sí es un trueque de intercambio a través del cual la mujer obtiene un beneficio económico aportando aportando ¿qué ofrece la mujer? ¿qué ofrece? bueno su cuerpo porque vamos a ser claro o placer o placer placer al hombre entonces eso ha sido una entonces las las trabajadoras sexuales que están en el puente Juan Carlos son chapeadoras no son trabajadoras no esas son trabajadoras no eso no es lo mismo espérate no han descubierto chapeos vamos a ir cayendo porque ellas ellas intercambian su cuerpo por dinero no no pero te voy a dar un dato fuerte no tiene celulares eso es ser prostituta exacto porque salen a la calle ahora hay más prostitutas bajo el nombre de chapeadora que la misma prostituta ¿cuál es la diferencia entre una prostituta de la calle y una chapeadora? que la chapeadora es más cotizadita más limpiecita más higiénica o bueno y no anda no anda en las calles o sea como están esas mujeres que están en la calle por ejemplo la chapeadora es un meneo por aquí una pregunta la prostituta de la calle no tiene celulares espérate no las trabajadoras sexuales de la calle no tienen que estar buenas la chapeadora tiene que estar buenas o claro nadie va a invertir o si no hacerse ¿y quién te va a pagar a ti por algo que ok la chapeadora tiene que tener narga bueno es que le gusta eso tiene que tener el cuerpo ese es el tema espérate para yo entender tiene que tener el cuerpo no pero aquí en República Dominicana una mujer para ser chapeadora o una chapeadora una chapeadora exactamente que obtenga los beneficios esperados tiene que tener su cuerpecito por ejemplo párate 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 es que yo no me dedico a eso es para ver es para ver para yo saber nosotras estamos aquí ok para dar las explicaciones que por no por experiencia propia pero si que uno la ve en la calle y amistades que uno tiene pues yo tengo una amiga chapeadora casi todas con chapeadora o sea que tú te juntas con chapeadora y que tiene que ver no está bien pero te afectó no porque dice que ahora yo he estado en todos los ambientes que tú te puedas imaginar y yo tengo un criterio que fue con el que me criaron que estuve ahí pero no hice nada de eso ¿entiendes? tú te fijas tú te fijas que tú el que hablas es que nunca estuve ahí pero nunca he hecho nada como Reinaldo estuve en el lodo pero ella no tiene que fingir porque aquí no estamos para juzgar a nadie yo soy bien clara yo no tengo que fingir nada yo soy una gente clara como el agua ahora nunca me he dedicado al chapeo siempre tuve mi pareja y tratamos poco a poco de sobrellevar exacto tú te enamoraste tú te enamoraste exacto haciendo el camino para uno progresar las chapeadoras no se enamoran tú sabes antes de sí de los materiales de un chulo de un chulo ¿qué es un chulo? de un chulo ¿cuál es el chulo? ellas buscan y le dan a otro espérate por experiencia no gracias no déjame ir desmenuzando las chapeadoras tienen un templo las chapeadoras pueden tener varios porque esas mujeres esas mujeres digo esas mujeres porque exacto pero no a veces ellas fingen porque a veces hay chapeadoras que te venden un sueño de que están enamoradas de ti que te sacan sutilmente pero tienen el tigre que es el que le gusta otra cosa hay muchos niveles de chapea exacto pero una pregunta ¿tú conoces a una chapeadora aquí del barrio de los frailes? yo conoco varios ¿qué chapea? ¿qué chapea? no, tú no vas a quemar yo no tengo que mencionar el nombre yo no tengo que mencionar el nombre no, escuchen yo no tengo que mencionar el nombre porque esa es su vida yo puedo traer a colación de que la conozca de que veo cosas la dirección por lo menos es su vida y su decisión yo la respeto yo no juzgo a ninguna persona que tome la decisión por una razón u otra de dedicarse a eso ahora yo si siempre he pensado que la mujer que se dedica a eso debe versele un beneficio porque si ya debe 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 ser un cambio ya que tú vas a sacrificarte porque tú estar con una persona no es mi caso mi amor pero claro tú tú acostarte con un hombre que no te guste a ti que no te agrade que tú no te sientas bien con esa persona es un sacrificio no a mí no gracias a Dios para yo entender porque yo soy bruto tú no puedes chapear con un tipo que te guste también también puede ser sería el sueño el sueño de las chapeadoras pero perdón pero espérate entonces en este caso no sería chapeo sería un novio porque si el tipo te gusta no porque hay que ver si la persona puede estar con esa persona así a lo público a lo abierto la mayoría de las chapeadoras o tígeras que tienen son casados o tienen pareja por lo general por lo general y por lo coronel una pregunta vamos al caso porque ella ha hablado de otro y que me llama apoderamente la atención ¿por qué en este caso juzgan a las mujeres? si yo tengo un millón de dólares y yo estar con una tipa ella dice no tú para estar conmigo tienes que dame cien mil dólares y yo quiero dar cien mil dólares porque yo quiero estar con ella no es mi maldito pero eso es un negocio no salió no salió natural no salió por por amor pero es un negocio pero justamente a mí nadie me está obligando a dos o cuatro yo lo doy con gusto porque yo le dame el gusto de estar con esa tipa porque a ella la juzgan y no a mí porque vivimos en una sociedad de doble moral donde las primeras que critican son las que por atrás y a veces teniendo pareja son las que están haciendo su diligencia y chapeando nosotras como mujeres estamos desacreditadas a nivel internacional por eso porque comienzan a pedir también lo que sucede aquí en este país digo aquí en este país porque en otros países las muchachitas desde temprana edad se o sea trabajan y buscan la manera como de independizarse aquí en este país en los sectores de escasos recursos la mayoría de muchachas se acostumbran digo la mayoría porque hay excepciones pero la mayoría se acostumbran a vivir como el día a día como es como algo eso es en los barrios que se ve por lo general viven el día a día termina y se acostumbran como a eso como tú me das tú me tienes que dar porque eso porque eso es lo que han visto también no hay visión de progreso no hay visión de progreso en ese sentido ahí va siempre se ha visto eso pero últimamente con las redes sociales y la televisión manda un mensaje subliminal a las jóvenes de que lo que hay que buscar es un templo que te opere y que te tenga enyipetado y que te tenga bien y que te 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 dando dinero eso es lo que los medios de comunicación transmiten constantemente constantemente a la mente de las jóvenes entonces tú sabes que siempre lo más fácil es lo que más llama la atención tú crees que es fácil bajar hace 5 años estudiar a dar viaje en guagua pública no digas nada que ya se coge y lucha no tú puedes conseguirlo no es fácil en esta parte del diario que se acostumbran al diario vivir la iba a tocar y no estudian ya tuve que le dan tienen 18 19 años y ni siquiera han iniciado una universidad yo a los 16 años yo estaba iniciando la universidad y a los 20 años yo estaba graduada eran otros tiempos yo quiero tocar un punto que ustedes están hablando porque hay que ser sinceros y los hombres no chapean claro que sí cuáles son los los hombres chapeadores del barrio hay un ejemplo cuál es el ejemplo por ejemplo tú cuando te chapeabas que te haces así menciona hay un ejemplo menciona no pero tú le estabas poniendo ahí ¿qué hacía esa persona? no, él hace un chapeador pero dale tú supieras que yo con menos chapeadores hombre no, pero aquí los fregues están llenos chapeadores hombre, hombre, chapeadores claro que sí tú lo conoces aquí del barrio hombre, chapeadores del barrio claro que sí yo sé que hay pero no, yo no me voy a mencionar no pero qué hacen, qué hacen más o menos qué hace un hombre chapeadores es un chulo pasarse el día entero haciendo nada así mismo en la esquina y la mayoría son peluqueros tú, no es por nada mi esposo no lo vea son peluqueros porque aquí todo el que no le gusta trabajar de barrio los hombres van se mete a peluqueros no, porque ahí está la chelcha todo el día porque ahí tú tienes un trabajo como relax que tú puedes beber hace coro y no tienes y tienes cosas para hacer lo que tú quieres pero la mayoría yo siempre se lo decía al esposo mío yo le decía pero la mayoría de peluqueros aquí aquí todo el mundo es peluqueros por lo general siempre se busca una que iba afuera ah, sí, también sí, la que lo mantiene no, pero el chapeo como que bueno, el saquipanque no, porque el saqueo lo que anda detrás es sus papeles ok, y el chapeador lo que anda detrás es su efectivo pero aquí en el barrio hay un chapeo a la larga distancia a la larga distancia claro que sí en el barrio hay hombres chapeadores pero más o menos y cuando tú conoces un chapeador yo conozco lo digo yo soy fuego dime uno tú no conoces a ninguno no, es que yo yo no, yo no conozco chapeadores del barrio ni chapeadoras tampoco vas a seguir es del barrio pero no hace mucha vida en el barrio en el barrio en el barrio está con su popi semi popi yo trabajo con popi pero los gatos los gatos son guaguas yo soy más guaguas que Rochi vas a seguir yo salgo a trabajar a las 7, 6 de la mañana y vuelvo para acá a la derecha tú no sé mi popi porque te quedas por allá haciendo chincha no, monstruo son cuatro trabajos tú lo ves en el malecón allá de aquel lado pero aquí hay un malecón aquí no tengo una foto en el litoral de las américas así es hay hombres chapeadores o no aquí en el barrio sí hay qué hacen qué chapean dónde se le ve el progreso mira chapean guaguas chapean guaguas guaguas para control no, no, de concho no hermanito ah, yipeta anda montado sí, anda montado tienen laqueado de la cabeza a los pies no hacen nada pero regularmente para moviendo la gente de los barrios esperando que lo llamen para que la comida está hecha y que pase por Caribe por Go por Go para cobrar los cienes entonces hay algunos que tienen la mujer en su casa aquí también del barrio por ejemplo y tienen la que le manda el dinero de allá pero cuando aquella viene aquella tiene que quedarse tranquila tiene que quedarse tranquila claro porque si no le cortan el agua y la luz hay un contrato es verdad sí, entonces tú ves ese tipo de cosas pero miren señores pero tú lo has vivido no, no, no no, pero qué no, pero qué es que yo me fui de aquí de los frailes y me fui o sea, yo me casé y viví una viví una experiencia de matrimonio o sea, yo no he andado por ahí de que brincando y bloqueando tanto, así tú sabes pues yo te voy a decir algo yo lo que entiendo que en los sectores así barriadas y eso la gente regularmente chapea para el fin de semana darse una pinta y un buen hotel y un par de tragos pero cuando tú andas en las calles para adelante todo el mundo te conoce aquí en el barrio lo sabe como una puya como un dolor pero habla claro lo que pasa es que yo soy un personaje en los frailes ¿cómo? la china la china la china esa es la famosa china así es todo el mundo me conoce entonces yo no tengo por qué esconder que en un tiempo de mi vida andaba mucho en discotecas tomando con mi pareja salíamos divertíamos pero era con tu pareja claro esa era la forma si no fuera con él como quiera ¿qué pasa? no pasa nada no, también mala mierda da una pela no, lo que pasa es que cada quien cada quien vive sus quema sus etapas en la vida y vive sus experiencias o que tú quieras que tú seas una monja que no sé vete para el convento y no eso ser una monja porque el hecho que tú visites un centro de diversión tampoco nos queda pero en todos los casos quien no pudiera hacerlo una monja un padre una cosa pero si usted tiene juventud no tiene que robar para usted ir a un lugar de esos o no tiene que hacer algo malo usted puede ir ¿cuál es el problema? tú te congregas en alguna parte no, yo no voy a iglesia ¿de dónde? no, no, del barrio centro de diversión así del barrio ¿del barrio? bueno, yo en ocasiones sí sí, ¿por qué no? pero no pero nunca he ido de Grande Liga por ejemplo vamos ahora a focalizar el chapeo hablamos del chapeo a nivel general ahora en el barrio en el barrio ¿qué es lo que se chapea? ¿Juca? ¿se visita? ¿para qué le hemos hecho ¿qué se chapea en el barrio? en mi experiencia en los tiempos que estuve frecuentando esos lugares ¿qué es lo que te chapea? te vamos a ver no, yo no chapeaba a mí me mandaban de todo y muchas veces hasta lo rechazaba ¿eso era chapeo indirecto? no, bueno indirecto puede ser o no o no no, porque a veces yo andaba sola y me mandaban de todo ¿y quién fue que mandó esto? ¿y qué? un semi chapeo tú me entiendes entonces en mi experiencia que yo veía porque yo llanamente yo soy un tigra también yo estoy en toda la vertiente y está vestido de leopardo yo miraba animal print ejemplo yo miraba a veces yo me sentaba en el bar y yo miraba el cambio de luz y la forma llegaba la tipa una tipa había un tipo allá que está mirando la tipa empezaba a bailar a llamar la atención de esa persona ¿verdad? a traer la bebida sí a la danza del cortejo muchas veces las mujeres miren que se lo digo de verdad salen con la de comprar una o dos cervezas las otras llegan solas las otras llegan solas eso es lo que ella supone oye la vaina claro entonces hacen así se sientan con su cerveza y media hora a veces está caliente yo me quedaba mirando y yo decía ¿cuándo vamos a sentar con una cerveza caliente? esperando que llegue el chapeo a veces alguna tenía no porque hay todo tipo hay todo tipo de y de comportamiento pero es que eso no pero ¿qué chapea la mujer de los frailes? ¿qué chapea la mujer de los frailes? ok yo te voy a montar la cerveza ¿y qué idea ya para acá que viene? no espérate puede ser que le salga algo el número ¿qué algo? el número puede ser que le salga hay mujeres que son capaces de agarrar y estar en un lugar y irse a besar con el tipo el mismo día el número un besito oye por una pequeña un besito entonces yo pongo el que me sale hay una canción que dice eso depende del tipo de mujer que sea también oye esta una tipo una vez un tipo haciendo la danza del cortejo así como la mirada de los cortejos para el chapeo el tipo le mandó en una papeleta de dos mil escribiendo el número no el tipo le mandó a ella en una papeleta de diez dólares en una papeleta de dos mil le mandó escrito dame tu número a la tipa con el mojo con el juquero se lo mandó huyendo cuando la tipa le llegó a esa vaina es que coño dame el número la tipa le escribió en una papeleta de veinte cuando se tiene la mente como fue que no entendí para que mande otro para que mande otra es una chapeo inteligente yo voy a decir algo eso depende de cada mujer porque hay todo tipo de mujer y todo tipo de chapeo ejemplo hay mujeres que le puedes mandar lo que le mandes y no entran aunque sean chapeadoras y no entran exactamente o también o también se puede dar la ocasión o sea porque por lo menos en mi caso cuando yo era jovencita que iba a cualquier lugar o lo que sea yo siempre dije si el hombre que crea que porque me traiga esa cerveza o ese trago ahí yo le voy a aguantar la noche entera hablándome de baboso al lado de mí no yo no quiero no yo no quiero es que no se la cojo o por lo menos en aquella época porque tal vez ahora yo soy un poquito más de mente abierta pero hablarme disparate una gente a mí que no me llame la atención pero ni tú de pura tú de pura no mire el templo tiene que tener alguna característica o sea por ejemplo cualquier hombre que quiera que una tipa lo chapee puede conseguir que uno lo chapee no claro que no por ejemplo en el caso de usted tuvo una discoteca y un tipo que te ha mandado una celosa hay siete tipos hay uno que tú dices ese sí y ese no o sea hay características del hombre que es chapeadoras entre mujeres depende en lo que tú andes porque depende en lo que tú andes porque por ejemplo ella es una mujer casada ahora actualmente ella no va a ir a un lugar a decir me gusta ese y no me gusta aquel me gusta ese porque una mujer casada ahora si andamos mujeres por ejemplo en grupo pero es que pero déjala quieta no él me tiene a fuego pero yo aguanto no pero tranquilo déjamelo a mí no aguanto si andamos un por ejemplo que aguanto el veneno ah no yo pensaba si andamos por ejemplo varias amigas y andamos en chelche en relajo lo que sea uno relajando puede decir mira pero ese muchacho se ve bien o así porque uno entre mujeres uno se pero que ya eso no es chapeo exacto estamos hablando de mujeres que se dedican a eso no no pero me refiero al hombre es chapeable o sea tú puedes identificar ese tipo es chapeable en una discoteca aparentemente por lo que tú veas no de vista no pero si un hombre no pero puede ser tiene un perfil tiene un perfil el hombre es chapeable es educado ahora hay hombre ahora hay hombre que aparece aparentemente tú lo ves desgranado en el término barrial o sea que no tiene y fácilmente puede aportarle más a una mujer que uno que tenga el flow de como ya lo identifican si camino de una vez porque si mandaron de una vez tú sabes que una gente que suele camina de edad cuarto de una vez no no digo de mandar bebidas porque estamos hablando de una discoteca perfecto y la juca la juca también vale para chapeo la juca es cara la juca es cara pero tú te sientas en la venezuela y fácilmente de juca en un ratico que tú duras y tú gastas tres mil o cuatro mil pesos tirando humo bueno yo respeto el que le gusta usar la juca pero realmente no le veo ningún sentido bueno hay mucha gente de hecho hay mucha gente que ha tenido problemas por esa parte pero para cerrar yo quiero que ustedes me digan ustedes que son mujeres porque tú y yo tú has chapeado Juanchi tú has chapeado tu mujer cantante no espérate Juanchi del barrio tú no nos vas a tuyir tampoco porque nosotros porque somos mujeres pero necesariamente porque seamos mujeres no te voy a chapear no te voy a chapear pero no lo llamamos chapeo yo he chapeado a un marido pero eso no es chapeo eso no es chapeo constantemente lo chapeo o sea el marido también es chapeo eso no es chapeo claro que no es un tipo es un tipo de chapeo si vamos a eso hay que no chapeaba todito aquí ahí veo chapeo muchísimo ese es un trueque Juanchi para cerrar las parejas no se chapean bueno las niñas para y que las niñas y que somos menores para cerrar de cuareñas el chapeo del barrio realmente que necesita o sea necesita cotizarse más o ahora en pandemia eso simplemente se jodió no necesitan cotizarse más porque realmente a veces hay mujeres que tienen una muy buena apariencia física tú la ves loqueando y loqueando pero tú no le ves y se lo dan a cualquier loco se lo dan a cualquier loco porque yo te voy a decir una cosa aquí hay mujeres que uno conoce que eso es para allá y para allá y tú la ves a pie cogiendo sol y tú la ves como con un tecricaje chapean para los niños con eso yo no estoy de acuerdo que una mujer ande por ahí quemándose por aquí por allí por aquí atrás de qué un chapeo de momento atrás de qué un chapeo de momento un consejo un consejo un consejo pónganse a estudiar hagan algo por su futuro por sí mismo o sea para que usted avance y pueda y pueda no tenga que depender de un hombre para usted salir adelante eso es lo que yo le puedo decir hermano el chapeo cuando tú eras chapeador ¿qué tú hacías? yo tuve una experiencia una vez ¿qué pasó? yo chapeo de empanada y me nacieron ¡llévatelo hombre! ¡sácalo del aire! Empanada alerta a los frailes TV Show